que ruido amigos aquí les traigo un nuevo vídeo para el canal en esta ocasión pues les traigo lamentablemente lo que sucedió de carlos parras amigos pues el día de hoy ya al parecer se despidieron de todos los fanáticos de todas las personas que lo querían ya que el día de hoy al parecer ya se lo llevaron a sepultar amigos aquí les traigo el momento donde las personas estuvieron grabando acompañando a carlos parra y a toda su familia su prometida a sus amigos en este lamentable y triste momento amigos en la pérdida de un ser querido y una persona tan importante tan linda un ser muy querido por bastante gente amigos lamentablemente falleció en ese trágico accidente y pues el día de hoy a todas las personitas no pudieron asistir a donde estaba carlos parra donde su familia dio este fecha día y hora donde estaban el día de hoy en finis amigos pues bastante gente es mexicana fanáticos y otras personas de muy lejos que no tienen el recurso o no tienen este la facilidad de poder ir amigos lamentablemente pues hay bastante gente que no pudo ir hay bastante que sí y aquí les comparto yo más que todo con todo respeto a la familia que descansa en paz carlos parra yo les comparto este vídeo para las personas que no ven que no fueron y pues para compartirles un poquito de cómo fue el transcurso esto porque es bastante doloroso no nada más para la familia sino para fanáticos y este personas que querían muchísimo a carlos parra y que amaban la parejita de carlos parra con lilian griego aquí les muestro las imágenes y recuerden que esto lo hago con todo respeto hacia la familia y bueno amigos esto es lamentable lo que sucedió con carlos parra literal amigos también este cristian su hermano contó cómo estuvo el accidente y dice que carlos lo protegió a él porque no le pasó absolutamente nada no tenía ningún rasguño no se sentía ningún dolor se encontraba totalmente bien amigos y dice que fue gracias a carlos su hermano amigos lamentablemente él si perdió la vida en ese trágico accidente amigos y pues claramente en este momento al parecer fanáticos ya no podrán estar ahí en este este sepultura de carlos parra del cuerpo carlos parra amigos no estoy muy informado sobre el tema pero al parecer pues va a ser más privado el sepelio la sepultura del cuerpo de carlos parra amigos así que pues coméntanos déjanos tu bonito comentario fuerzas para la familia y que descanse en paz carlos parra